Y, uno, dos, tres, cuatro, y es tiro. Carlos, por favor. Así que tú quieres ser bailarín, Carlos? No, no quiero. Y si quieres? No quiero. Si quieres. Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te vea la lengua. Eres un desastre, igual a fatal. Papi, yo no quiero ser bailarín. Si tú no bailas, tú y yo vamos a bailar después de la casa. No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este. Pedro, déjalo, que me lo vas a matar. El English National Ballet te ha ofrecido un contrato. Es igual si vuelve a bailar, ¿por qué lo odio? He perdido mi vida por culpa del cabrón Banetti. Si tú quieres contar la historia de tu vida, tienes que ir con todo. Los bailarines bailan. Pero los artistas se arriesgan. Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba. Una vida normal, una familia, un hogar. El arte es tu hogar, coño. Debo ser el único cubano que quiere estar en Cuba. Tú eres negro y es de las oportunidades de tu vida. Yo te puse el nombre de Guido Bravo el día que naciste. Tú eres yo y vas a ser el mejor bailarín del mundo. ¡Volvídate de Cuba! Gracias por ver el video.